Ando al tiro mi chino Prende la locomotora Ando tranquilo Ariel Juan, como no Andamos al cien Locomotora, yo soy como San Estera Locomotora, soy como sea Si es como sea, si carna Locomotora, siento que toda esa ya Locomotora, pa' que se mueva bien acá Locomotora, soy como San Estera Locomotora, si es como sea Si carna, Locomotora, siento que toda esa ya Locomotora, pa' que se mueva bien acá Locomotora Póngase bien pila mija que vamos a empezar A sonar por toda la ciudad Somos dos locos que venimos Y con las ganas prender a gozar Pa' que se mueva bien acá Locomotora, trae más jerga Flota que flota con esa hierba Tenga cuidado que en una de esas Se le vaya cayendo Usted la escalera Locomotora, con lo madera Locomotora, soy como San Estera Locomotora, si es como sea, si carna Locomotora, siento que toda esa ya Locomotora, pa' que se mueva bien acá Locomotora, soy como San Estera Locomotora, si es como sea, si carna Locomotora, siento que toda esa ya Locomotora, pa' que se mueva bien acá Locomotora Llevo la hora, hey, prende la chora Quiero sacar humo como la Locomotora Que me den la pálida, quedar como cachora No son las 4.20 pa' fumar no tengo hora Hoy quiero salir en plan leve, hey Concierme unas bebés, tomarnos una cheve Fumarme un buen gallo, como se debe Bebiéndote en el espejo mientras el cual lo devora LA LOCO MOTORA, soy como San Estera Locomotora, si es como sea, si carna Locomotora, siento que toda esa ya Locomotora, pa' que se mueva bien acá Locomotora, soy como San Estera Locomotora, si es como sea, si carna Locomotora, siento que toda esa ya Locomotora, pa' que se mueva bien acá Locomotora Yo como alcalde le meto zum zum Pa' que los pollitos muevan su pum pum Eres unidos Co. Concluido Subtitulado por Jnkoil